...de la zona oeste de la sección Obreros, Barrios y Trabajadores del Departamento de Movilización de Socorro Popular quien utilizaba identidad falsa por estar de traición a la patria y ocupaba una de las viviendas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha participado en acciones como Rocío integrante de la sección de salud y a su vez de la célula de dirección del Departamento de Apoyo de Socorro Popular ha integrado el grupo de shock a los delincuentes terroristas heridos en acciones terroristas, utilizando post-américa, clínicas, cabellino popular consecuentemente integrante de la célula de dirección de la Asociación de Estudiantes de Derecho del Departamento de Defensa de Socorro Popular se encontraba en la clandestinidad 10 convivientes del delincuente terrorista Javier Luis Quevedo y aún hay muchas haya camarada Erick Ochoz y Cano pagante en el interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la zona de San Garabé el aparato militar del Departamento de Defensa de Socorro Popular y consecuentemente integrante de la célula de dirección de Socorro Popular dignidad falsa por estar requisitoreado por el delito de traición a la patria el destacamento especial del dicho aparato de Socorro Ixa en Villa María del Triunfo el 13 de septiembre de 1992 se había convertido en el aparato militar con mayor actividad y que más acciones violentas había desarrollado señores periodistas, damas y caballeros peruanos, julio del 14 de mayo de 1992 en la vivienda universitaria